Las dos cosas que yo odio en este mundo es el racismo, señores, y a los ne... Vamos, para, yo le sé, yo le sé... Yo golpeé, yo golpeé, te cito. Va. Algo golpeé. Esto, esto, esto. De hecho, el culo debería ser morado, ¿sí o qué? Así como una temática... ¿Verdad? ¿Verdad ahí? Sí, mira. ¡Ay, papá! Ahora blanco. Blanco, azul, negro... A ver, me faltó el bloque. Gris, vamos a hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Yo golpeé. Mira, ahí está. Los pies. Ahí está. No, no. Te loco. El panrovía. Lo de la dana. ¿Qué hace que el orador le de la dana? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta me loco? Tienes que loco. Tienes que loco. Si te estás haciendo No puede ser cualquier... Oh, los pantalones, man Holy shit Tiene clases El tamaño por acá Hagamos el tamaño normal Es como un puesto... No, man A ver, yo creo que... No, no entiendo La parte de acá debería ser Llámame, llámame loco, pero... Llamarlo loco se queda poco No, no, no No, no, no Oh, bitch Rápido Que yo quisiera el hotdog Yo le voy a hacer que San Este sosteniendo el hotdog El 3 es el mejor chubo A ver A ver A ver A ver Si, porque de hecho no se puede ni acercar uno Si, si Si O te lo descalifica O te denuncias O te quedas sin estudiar O te denuncias O te denuncias Luego lloras Y te arrepientas de todo Y después dices No, que capo Y tu amigo Es que le pasaste la... La... La respuesta O te haces un olifán O... Eres famoso Y luego... Ok, ya está yendo muy turbio No, espérate Que se mató Lo dicen los profesores Irving Estudios están sobrevaluados A ver ¿Dónde están las banderas? ¿Me puedes creer si me olvidé de cómo es? Ah, no, ya, ya Ya le sepa Hay uno Tengo que hacerlo Como yo quisiera Perdón A, dejame colocar bloques Un minuto Ok, mas o menos Hacer algo Por el pan ¿Qué solo vas a hacer el pan? Eh, pues Así Mira, este bloque Ahí está Vamos a hacer Pan, sí Digamos que esto es un pan De un minuto, tipo Falta el hot dog Ya voy a hacer el hot dog Ya lo voy a hacer, ya lo hice Finche hot dog va a quedar A todo GT Hazle la mano, hazle la mano Eh, eh Falta esto Wow Hostia Ah, no sé qué me faltó ¿Qué? No, tipo, más, tipo, más, tipo Eh, la sombrilla, la sombrilla No, no, no Tipo Tipo Ah, yo lo sé, yo lo sé Yo, vea, pero no ganamos No ganamos por eso Me meto un Tip Eh, estoy solo, partes A ver, esto es un hot dog con sangre y mostaza Espérate, estoy solo Tengo que quitar los hot dog para que no haya lag Yo creo Ahora, ahora Wow Esto, esto es una cesta A ver Eh, esto es como un juguete sexy Oh, tipo, no Ah, no sé, tiene forma ahí, algo extraño No Tipo Estos son cinco minutos Amigo, pero usted está viendo la calidad de detalle de cada pixel, amigo ¿Sabes lo que cuenta esos puntos? Lo noto, lo noto, es más Acercamiento No, mami, yo le voto un Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Alguien votando legendario por ahí Legendario, legendario No Eh, sí No, de hecho alguien votó épico Sals Sí, hay uno Sals Hay dos que votaron legendario Sals Sals Amigo Amigo Amigo, hot dog con ketchup, man. Y perros. Ah, porque son hot dogs, perros. Ay, qué bonito chiste. Ah, es un chiste. De hecho, ¿qué sé con un hot dog con agua? Ay, no. El típico. De hecho... El típico. Es como un taco que se abrió ahí. No más. Sí, y... ¿Por qué no ponen una Coca-Cola y al lado? Un Spade Max. Que patrocine el canal. No, de hecho... Ok, ok, está bien hecho. De hecho, hasta le hicieron un plato y un vasito. Para ti es un... ¿Qué dice? Compara eso con esto. A ver, es que este tiene calidad y detalle. No es la salchichón que le pusieron aquí. ¿Qué es lo que es esto en la vía real? No, papá. ¿Qué dice acá? Mayonesa, Messi. Mayonesa, Macor. No, abu. Se nos olvidó hacer la salta. Está bien, no. No, no. Es que en Sanchi no le echa salsa. No le echa. Te voy a creer. No le echa porque yo me lo pasé, güey. Sanchi dice, no, güey. Yo no le echa salsa. Eso es de hot. Y eso dije. Vea, este está mejor. Vea. Tiene detalle. ¡Fly! 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 Amigo, pensamos igual, güey. Y nos sale bien, que es peor. Ah, pero es que ahorita nuestras mentes están separadas. Ah, sí, pero lo logramos. Ahora está listo. ¡Fly! 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 Gracias por ver el video